¡Hola! Y aunque sueño un poco delirante Tengo sueños de elefante y no los quiero cambiar Y siempre pagar por mi locura Yo no quiero tu cordura, yo prefiero delirar Quiero triunfarte entre novedades Y el sinfín de caleteras Que nos lleven a volar Quiero ser tu príncipe, marido Quiero el corazón y la piel Que no hace mucho más ¡Hola, amigo! Quiero ser los sueños de elefante Quiero un momento que se ha ido a soñar Y no quiero que no era antes Aquí y ahora sé que lo voy a lograr Quiero ver sonrisas en la gente Quiero ser eternamente Quiero libertad Quiero plegarte este momento Quiero un mar de sentimientos por toda la eternidad Y dice... Quiero dibujar arte primaveras Y un sinfín de caleteras Que nos lleven a volar Quiero ser tu príncipe, marido Quiero un corazón y la piel Quiero ser tu príncipe, marido Quiero ser mucho más Quiero ser mucho más ¡A ver, ya juega, ya palma! ¡A ver, ya! Y aquí y ahora sé que lo voy a lograr Y con ti de Dios, que me dé valor Para seguir mi camino Quiero amanecer, quiero agradecer V Song book club Quiere de los sueños de la paz Quiere de la mujer que se ha ido a soñar No quiero como era antes Aquí y ahora sé que lo voy a lograr ¡Venga conmigo! ¡Venga conmigo! ¡Venga conmigo! ¡Venga conmigo! Muchas gracias Luis Urgio de la batería